Dos elementos lesionados de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue el saldo de una atención que brindó la Corporación Policiaca por la tarde-noche del pasado sábado tras una denuncia de robo a mano armada. Facundo Esteban Cuno Velo, director general de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, informó que tras un reporte de intento de robo de un celular a una ciudadana, fue que se solicitó el apoyo de la Corporación. Los elementos de la Policía Municipal, al acudir al llamado a través del operativo Soledad Seguro, reciben un ataque por parte del presunto, quien realizó disparos de un arma hechiza de las denominadas cachimbas y logra lesionar a dos policías para posteriormente darse a la fuga. Cuno Velo descartó que se tratara de un ataque a la base de la policía que se encuentra en Hogares Populares Pavón, al asegurar que se trató de un intento de asalto que se presentó en la calle Luis Medellín de la mencionada colonia, mismo que fue frustrado gracias a la intervención policíaca. En relación al estado de salud de los dos elementos municipales, Julio César y José Luis, señaló que fueron trasladados inmediatamente para su atención médica a un osocomio y a la fecha se encuentran fuera de peligro, con escoriaciones uno en el rostro y otro en la nuca, por las postas disparadas con la cachimba. La primera unidad bajan los elementos o lo ubican en ese individuo, al ver al personal efectual disparo, disparo, se agreda, repelemos la agresión, se da la fuga, pero tenemos el personal lesionado, procedimos a apoyar al personal, ver a pedir ambulancia y trasladar los hospitales de la salud. De ahí están estables actualmente ellos, no fue de gravedad. Asturwal Vélez y Fernando Martínez, CN13 Noticias.